¡Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video! Hace mucho tiempo hice un video hablando sobre Fate, Type, Redline, el manga de Okita y Nobu, pero bastante más serio y adulto que otras obras de Fate, debido a que muestran sangre. Incluso me estoy debatiendo si debería mostrar un panel del manga en YouTube. No quiero que me bajen el video. Pero recapitulando un poco, nuestro protagonista viaja al pasado por medio de un dispositivo antiguo de su abuela, apareciendo justo al lado de una versión joven de ella y en medio de una pelea. Para poder defenderse, la joven crea un círculo mágico intentando utilizar la vaina del Rey Arturo como catalizador para invocar a la clase más fuerte de todas, un Saber. Desgraciadamente, el cervante enemigo los ataca, interrumpiendo el ritual y por accidente usando de catalizador una novela ligera que nuestro protagonista tenía en su mochila, invocando de esta manera a Okita Souji. Totalmente lo contrario a lo que es un caballero, su cuerpo era demasiado esbelto y delicado. Tal era la belleza de la espadachina que vestía un haori azul, pálido, y empuñaba su espada con gracia. Combinado con su piel pálida como la escarcha, era la personificación de una camellia floreciendo en medio de la nieve. Por accidente, esta chica terminaría siendo la cervante de nuestro protagonista. A partir de aquí, las cosas se ponen más complicadas. Oda Nobunaga hace una pequeña aparición y pone contra la pared a nuestros protagonistas, pero gracias a la gran habilidad de Okita, logran hacer que se retire. El prota con el tiempo descubre que la chica a su lado es su abuela, pero no puede decir que viajó en el tiempo. Seguramente nadie le creería. También tiene que lidiar con la seriedad de esta guerra por el santo grial. En cualquier momento, podría morir, sumándole que estamos en mitad de una guerra mundial. El peligro en esta época es demasiado alto. No puede descuidarse ni un segundo, o su vida correrá peligro. Afortunadamente, Okita resulta ser una serba bastante comprensiva y alegre fuera de combate. Es como si fueran dos personas distintas, no importándole asesinar en frente de él y salpicarle la sangre de sus enemigos. Aunque el mayor problema de su máster no era tener que acostumbrarse a la muerte. El verdadero problema llegó cuando se dio cuenta que si su abuela moría, él dejaría de existir. Dicho esto, creo que finalmente podemos empezar a hablar sobre los servants que aparecen aquí y algunas de las cosas más sádicas que les hemos visto hacer. Comenzando con Okada Iso, Servan que estuvo a punto de matar a la abuela del protagonista y la torturó por un buen rato, llegándole a rebanar los dedos. Patearla y atravesándola con su katana en repetidas ocasiones. Al final termina usándola como objeto de intercambio para que el máster de Okita utilice sus sellos de comando en ella para pedirle que se suicide y así dejar con vida a su abuela. Ambos empiezan una pelea muy pareja a pesar de que el Servan de enemigo es de clase Asacin. Eso hasta que empieza a imitar las técnicas de Okita. Su fuerza es tal que logra rebanarle un pedazo de brazo a Saber, quedando demostrado que es un rival bastante poderoso que logró igualarla a pesar de estar potenciada con un hechizo de comando del protagonista. No logramos terminar de ver su pelea debido a que el máster del Asacin le ordenó que se retirara con un sello de comando. Por suerte, luego la abuela del protagonista se recupera de todo el daño provocado, uniendo más sus vínculos luego de reafirmar sus objetivos. En la clase Berserker tenemos a Mori Nagayoshi, el cual fue equipado con una armadura que le permitía a su máster controlarlo de una mejor manera. Su máster creía que había invocado a Miyamoto Musashi, pero estaba en un error. Invocó a Loni Musashi, también conocido como Mori Nagayoshi, como les mencioné anteriormente. El dispositivo no es suficiente para controlarlo y termina cortándole la mano a su Servan, pero dejándolo con vida para llevárselo como si fuera su juguete. Su poder es tal que puede levantar un tanque con facilidad. En la clase Archer tenemos a Oda Nobunaga, ganadora de la anterior Guerra por el Santo Grial y con un poder fuera de los precedentes, siendo probablemente uno de los mejores Zermans japoneses que se pueden llegar a invocar, llegando incluso a derribar aviones de guerra con bastante facilidad. Fue invocada e inmediatamente asesinó a su máster debido a su falta de respeto, escogiendo a otro máster en el proceso, totalmente sádica y despiadada, llegando incluso a reírse en la cara del máster del Berserker al ver que estaba a punto de morir. Con la clase Rider tenemos a Ryoma y Oriou, los cuales quieren formar una alianza con Saber para derrotar a Oda Nobunaga. Oriou rápidamente se pone en modo ataque y con unos simples golpes logra incapacitar a Saber. El protagonista llega a la zona y detiene la pelea, formando una alianza con Rider, con la condición de salvar a su abuela, la cual se encontraba aún en mal estado. El grupo se reúne y con la saliva de Oriou, la abuela logra sanar sus heridas completamente. En resumen, estos Cervants son bastante amigables, lavan, les dan de comer y les dan un lugar donde dormir. Con la clase Lancer tenemos a Li Shuwen, su máster es de China y curiosamente se parece mucho a Hutao. Ignorando eso, el objetivo de ellos es pelear contra personas muy fuertes en Japón. Actualmente se encuentran en el mismo lugar que Berserker y es probable que empiecen una pelea. Por último, tenemos a Saber o Kita Souti. Les estuve hablando sobre ella durante todo este tiempo, así que ya saben de lo que es capaz, pero voy a dar énfasis en cosas relevantes que no pude comentar. Muchos Cervants cuando pelean contra ella se dan cuenta que parece un cascarón vacío y no es humano ya, solo huelen sus intenciones de asesinar. También parece tener una obsesión en proteger a su máster y le pega duro que le digan que no sirva para esto. Llegándose a sentir mal por decepcionar a su máster, sin embargo, el protagonista habla con ella y decide abrirse un poco para fortalecer sus vínculos, contándole la verdad de cómo llegó a esta época, que su máster original iba a ser su abuela y lo que quiere conseguir, cambiar el futuro y evitar tantas muertes provocadas por la guerra. Lo más raro de ella lo podemos ver cuando empieza a toser sangre, a pesar de ser un Cervant. Okita Souti en vida tenía una enfermedad que le hacía escupir sangre. Cuando apareció como Cervant, este tipo de cosas ya no deberían de pasar, pero por alguna razón siguió ocurriendo. Okita ignora esto, pero reafirma sus objetivos, decidiendo proteger a la abuela y al protagonista. Como se dieron cuenta, aún falta que aparezca Caster, y en realidad ya lo hizo, pero su participación es tan poca que preferí no decir algo al respecto sobre él. Lo hemos visto aparecer en ciertas ocasiones, pero nada del otro mundo. Seguramente en el futuro podremos verlo en todo su esplendor al demonio masculino. Cabe recalcar que el protagonista está teniendo un crecimiento exponencial a lo largo de los capítulos, parece que se está acostumbrando a la sangre y decidió ponerse los pantalones y aprender magia para servir de algo en la guerra. Este chico puede que no sea un gran mago como otros, pero parece tener un buen potencial, mientras que su abuela al inicio parecía que iban a tener una relación aún más cercana. Sí, saben a lo que me refiero. Pero con el tiempo el manga fue capaz de cambiarnos esta idea tan extraña, que seguro más de uno pensó. Ahora parece que ambos tienen una relación más de confianza, y amigos que de otra cosa. Nos falta ver el crecimiento que tendrá Okita en esta guerra por el santo grial, así que... Si te interesa saberlo, no olvides suscribirte para estar atento a próximos videos. Espero este video les haya gustado mucho. No olviden unirse a mi servidor de Discord y seguir a Yuki y Sora en Twitter, maravillosos artistas que dibujan increíble. El link de todo eso está en la descripción. Sin olvidar a los que me apoyan con tus membresías, como Jose K. Sin nada más que decir... ¡Nos vemos hasta la próxima, Kouhais! ¡Nos vemos!